Cuando sale un madrazo en una columna o un comentario, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemánica? Nunca. Nunca. Jamás. Está como un día un cabrón mandó un artículo, aquí dice, X cabrón, mandó un artículo, poniéndome en toda la madra, ¿cómo dice el tribuna? ¿Hace tiempo? No se lo mandaron a él. Ah, escribió ese cabrón, me dijo, bueno, pongo un artículo donde habla de maravillas de Alito, le pones su nombre y lo publicas. Y salió. Y al otro día ese cabrón le habló, ¿sabes? A Gonzalo, sí, nada más. Oye, yo llevo 25 años, bueno, tú sabes que aquí se habla de Alito. Y esto, para eso escribes. ¿Quieres escribirlo? Lo escribes en tu estado. El periódico lo escriben. Qué bueno que yo no tenga un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Allí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué? ¿Qué quiere? Te descubre yo. No, madre. Te pone un putazo rosado a mi jangos. ¿Cómo no vas y le tomas fotos? Esta es una prostituta, la verga. Y vas a ver tú si vuelves a cargarlo. Tomas fotos a un guito y la puta madre y a sus máquinas. No una verguiza. No pasa nada. Papito tallo. Así te van a decir nada más. No aguantan. Yo no soy periodista, pero soy político. Y sé qué es lo que más doy. Como cuando me di un cabrón que me pega. Agarré y dije, ¿cuánto me ha costado esta madre? Si no, dame el peso. Dije, ven, tomale una, mándale un cabrón y que salude a su esposa. Hola señora, ¿qué me ves? Se la están cogiendo. Y yo no me merezco esto. Y mi familia. Entonces, ya lo sabes. De tal momento es tú tu negocio. Y yo el mío. Entonces, escribe lo que te escucha en la gana. De rodillas bien. Y aquí lo de mi fuerza. Mira, te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother de los dos dueños de proceso. Todos esos son mis brothers. Rafael Cardón. Tony Navarro, 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 Navarro. Aquí en otro sílogo me le iba Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro, un rájale en la madre de tal hijo. Tú tú un vergazo. Me hace decir que el Reforma es un periódico importante. Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay y cuántos se leen? ¿Usted es Azteca? La pinche televisión. Tres vergazos. Te la pongo más fácil. Dos vergaos a lo que es doble. Se acabó el desmadre. Tampoco aguanta.